Volvemos, lo que hablábamos bien temprano, en el acceso a este ocurrió durante el fin de semana. ¿Se puede decir un brutal asesinato? ¿Por qué iba a decir un... A sangre fría. Es un brutal asesinato. Sí, sí, a sangre fría. No le dieron tiempo a Lucas Buena a responder como debía. Él iba con Noelia Velásquez, ella de 27 años, el de 30. Ahí está su moto, el agente de la Policía Federal. Prestaba servicio en casa de gobierno. Vivía en Merlo, pero trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires para la Policía Federal en casa de gobierno. Iba con su moto, esa que estás viendo ahí en imagen, en el kilómetro 49 y medio, estamos hablando del acceso oeste a altura General Rodríguez, en una moto como la que estás viendo, iba con su novia, ella, Noelia Velásquez. Se le cruza dos delincuentes con una moto. Ahora vas a ver un video de una persona que fue testigo y grabó la secuencia segundos después con la víctima ya muerta en el piso. Le cruzan la moto, como fue lo de Blackier, tal cual calcado. Cuando la apuntan con el arma de fuego, lo que hace Lucas Buena es tratar de repeler la agresión, enfrentarse a tiros, lamentablemente le sale mal. Y era un delincuente en la pierna, a él le pegan en el pecho, a la novia le pegan en la cabeza. Segundos después de este episodio, segundos después, antes que llegara la policía, inclusive una mujer, un atestivo de todo, contaba esto. Les voy a contar lo que acabamos de vivir, que no lo puedo creer. Vamos, decidimos salir con mi marido de paseo, domingo precioso, sol, una cosa maravillosa. Estábamos solos, dijimos, bueno, vamos a pasear. Veníamos por la autopista de Luján y adelante de nuestro iba una moto con dos chicos jóvenes. Se le cruzaba otra moto adelante, los paran. Los chicos de la moto que estaban siendo robados salieron corriendo. Nosotros quedamos en el medio, se armó una balacera, porque el chico que le estaban robando era policía, y se agarraron los tiros, nosotros quedamos en el medio. Qué desesperación. La chica no tenía signos ya vitales, y el chico no sentía la pierna, la bala limpia por la espalda, que salió por el hombro. Y no lo puedo creer. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, no nos pasó nada, pero de verdad que no lo puedo creer, que uno no tenga derecho a salir un domingo. Pienso en la mamá de esos chicos. Si tienen hijos. Los chorros levantaron la moto de ellos y se fueron. Cruzaron la autopista y volvieron a disparar del otro lado. Siendo para el lado de Moreno. No lo puedo creer. No se puede vivir así, loco. No se puede vivir así. Tenemos hijos, tenemos nietos. No se puede vivir esto así. Alguien tiene que hacer algo. No se puede vivir así. Esa chica era una criatura. Era una criatura. No tenía más de 20 años esa chica. Y le pegaron un tiro a la cabeza. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Alguien tiene que hacer algo con esto. No se puede vivir más así. No se puede vivir más así, loco. No. No se puede salir a la calle, hijo. No se puede. Laburamos de lunes a lunes. No se puede salir a tomar un mate abajo de un árbol. Por favor. ¿Qué carajo pasa en este país, gente? Por Dios.